Bien, vamos a hablar de un tema, me preguntas por aquí, el tema de los códigos de análisis. Creo que es un tema que no se habla nunca y es interesante que todos sepáis y sepamos en qué consiste esto, si los códigos son para siempre, si no, en qué condiciones te los dan, qué hace falta para que te den juegos. Vale, yo no puedo hablar por todo el mundo, ni por todas las compañías, ni nada, pero, básicamente, si tú quieres que te manden juegos de análisis, copias de análisis para hacer reviews, básicamente tienes que tener un canal de difusión, un canal de comunicación, puede ser una página web, como puede ser Mary Station, Vanda, no sé qué, o un canal de YouTube, o un canal de TikTok, en fin, que tengas cierta repercusión, es decir, no vale que tengas un canal de TikTok con mil seguidores, ¿vale? Pues, a ver, puede ser que te lo den, pero no lo creo, ¿vale? No lo sé, pero que tengas cierto nivel de difusión, ¿no? Y luego que seas una persona que pueda hacer el análisis bien, es decir, que seas una persona más o menos seria, que tengas experiencia en el sector, que, yo qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, soy periodista, llevo treinta y tantos años jugando videojuegos, a diario, o sea, en fin, que seas una persona apta, ¿no? Para hacer este tipo de labor, y luego, no sabría decirte, porque a mí, por ejemplo, no me dan todas las compañías códigos, hay algunas que sí, otras que no, por ejemplo, Nintendo nunca me ha dado, nunca me ha querido dar código, digo, pues, pues Nintendo no me da código, fíjate con lo nintendero que yo he sido a lo largo de mi vida. Pero bueno, Nintendo no me da, luego hay muchas otras que sí, pues, por ejemplo, Sega y Square Enix, que las lleva aquí en España a Playon, lo que era antes Coach Media, y a otras más, que son unos cracks y hay muy buen trato, y curran mucho, ¿cuál más? Ubisoft, que lo hace a través de su página web, ¿vale? Te tienes que inscribir como creador, y entonces ellos, pues, lo que decía antes, si tienes un canal de difusión que ellos consideran que es apto para mandarte códigos, pues te lo mandan, y si no, pues no. Vas a ver, ¿qué más decirte? Ubisoft, Playstation, que también lo hace a través de una agencia de marketing aquí en España, en fin, depende, ¿no? Cada compañía, cada empresa es diferente. Xbox también me mandó hace no demasiado para probar el Game Pass, ¿no? Para, en fin, hay diferentes medios y diferentes, y diferentes... Cada compañía, pues, hace o no hace, o ya os digo, a mí Nintendo nunca me ha mandado nada. Normalmente te mandan los códigos en digital. Alguna vez te mandan algún juego físico, incluso puede ser que alguna vez, alguna edición un poquito más especial, pero lo normal es que te manden el código en digital. Suele ser casi siempre código digital deluxe para que pruebes todo el contenido que lleva, si lleva extras, si vas a hacer el análisis, pues tienes que ver todo lo que lleva el juego. Y, vamos, yo al menos en mi caso, son códigos de análisis que te los mandan y ya está. O sea, no tienen una fecha de caducidad. O sea, sí que he escuchado por ahí algún juego que ha hecho algo de eso, de que podías jugar dos semanas y luego se anulaba el juego, un rollo de esos. Lo he escuchado por ahí, que lo han hecho alguna vez, pero eso es un poco rollo, porque tú imagínate... A ver, hay varias rondas. Normalmente, por ejemplo, ahora en Final Fantasy VII Rebirth, hay varias... Esto lo intuyo yo, a mí no me lo ha dicho nadie, pero lo intuyo yo, porque he visto cuando han salido los análisis y veo cuando me mandan a mí el código. Entonces, se ve que hay como varias rondas de lanzamiento de códigos de análisis. Pues, por ejemplo, Avandal y Mary Station, que son como las dos grandes páginas web, o a tres de juegos, páginas web muy grandes, muy potentes aquí en España, pues a lo mejor el juego se lo mandan tres semanas antes del lanzamiento, ¿vale? A mí me lo mandaron un día antes del lanzamiento. Entonces, yo intuyo que, pues según el medio, te lo van mandando antes o te lo van mandando después. Hay como prioridades, ¿vale? Eso ya lo decide cada empresa. También hay veces que me lo han mandado con bastante tiempo de antelación. Hay veces que me lo han dado una semana antes, dos semanas antes. Pero lo normal es que, a mí al menos, me lo mandan bastante ajustado. Ya os digo, luego las páginas grandes se lo mandan con bastante más tiempo. Y luego hay empresas que no te lo mandan o que se lo mandan a todo el mundo ajustado. Por ejemplo, con este último, con... Ay, me sale Gotham Knight. Gotham Knight no. Suicide Squad. Bueno, a mí no me lo mandaron porque Warner tampoco me manda nada. Pero parece ser que hubo problemas, ¿no? A la hora de a los medios grandes incluso se lo mandaron también muy a última hora. Que esto suele ser una práctica, como sabéis, bastante... Cuando pasa eso, tiembla por el juego. Y no sé qué más os podría contar sobre los códigos. Pues eso. Códigos digitales, normales y corrientes. Los juegas. Y ya os digo, muchas veces hay juegos que sí, que a lo mejor si me los han dado con bastante tiempo de antelación, los he jugado incluso sin parche día uno. Y normalmente no hay mucho problema, ¿eh? No penséis... Muchas veces se dice que... No, es que el juego sin el parche día uno... Es como no... Es como inservible. No te creas, ¿eh? No te creas. Yo he jugado muchos juegos sin el parche día uno y se juegan bastante bien. Luego van arreglando cositas, evidentemente. Así que nada. Esto es... Si tenéis más preguntas, hacedmelas. Pero vamos, en mi caso al menos, transparencia total. Bueno, y se me ha olvidado una cosa importante. Primero, tema embargos. Evidentemente, tienes un embargo. Esto quiere decir que no puedes dar información de este juego. Por ejemplo, si te lo dan dos semanas antes, pues evidentemente hasta la fecha que ellos te digan donde se levanta el embargo, no puedes dar información, ni enseñar imágenes, ni vídeos, ni nada. Ellos ya te dan las instrucciones de... Bueno, tal día, tal hora, ya puedes empezar a enseñar el juego. Y luego, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa si no te gusta un juego cuyo... ¿Qué tal manda un código, no? De análisis. Pues no pasa nada. Es que... Lo digo porque mucha gente habla de los maletines, de tan pagado, de no sé qué, de no sé cuántos. A ver, yo a nivel de revista profesional no puedo hablar, pero vamos, pongo la mano en el fuego de que tampoco hay maletines. Pero bueno, ahí al menos sí que hay ciertas publicidades y ciertos factores que pudieran influir o no. Pero bueno, eso es otro tema. A nivel de creador de contenido, como en mi caso, que por cierto, yo creo que no influye, porque si no, no veríamos notas en páginas webs muy famosas a juegos muy gordos dándoles un 5, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otra historia. A nivel de creador de contenido, en mi caso, yo si no me gusta un juego, o ya no que no te guste un juego, si hay ciertos aspectos negativos en un juego, pues se dice, no pasa absolutamente nada. Y para eso está el hacer un análisis, para que la gente que te ve sepa si vale la pena, si no vale la pena, si lo compras, si no. Y para mí lo importante es mi comunidad, no es tener contenta a una compañía. Si la compañía decide no mandarte más juegos, pues lo siento mucho, a mí no me ha pasado nunca. Quiero decir, yo he dicho que no me han gustado, pues se dice, oye, mira, espérate a que el juego, si te llama mucho la atención, espérate a que el juego baje a 20 euros. Lo he dicho más de una y más de dos veces. Espérate a que el juego baje a 20 euros, y ahí ya te empieza a valer la pena. Bueno, pues no pasa nada. Nunca me han dejado de mandar códigos por dar mi opinión. Ahora, por ejemplo, en el Final Fantasy VII Reveal, el vídeo último que hice, lo digo muy claro, digo, a ver, me está gustando mucho, me gustó mucho el anterior, me gusta mucho este, pero tiene sus puntos negativos, y objetivamente voy a intentar poneros los puntos negativos en la cara, para que sepáis que, bueno, ya os digo, yo he visto análisis de 10, pues para mí no es un juego de 10, es un juego muy bueno, muy divertido, es un juego muy fanservice, es un juego que a mí me está gustando, pero le veo puntos negativos, y los voy a decir. Pues no pasa absolutamente nada, o sea, se dice, ya está, y bueno, y espero que me sigan mandando juegos, no pasa nada. Así que nada, si tenéis alguna pregunta más, ahora sí, me despido. Hasta luego.